¿Quieres transformar tu vida? Debes transformarte tú. ¿Y qué es transformarse en uno mismo? Transformar las creencias que hacen que tú provoques que tu vida sea como es. Pero claro, todas las creencias, no. Hay creencias cojonudas para ti. O sea, todo lo que provoca que tú seas amable cuando tienes que serlo, tu corazón lata, tus pulmones funcionen, entiendas contextos en donde tú sabes cómo actuar. O sea, todo eso está perfecto. El problema son las creencias limitantes, esas que te impiden ser feliz, gestionar tu vida, resolver tus problemas, tener pobreza cuando tú deseas riqueza, tener malas relaciones cuando tú deseas unas buenas relaciones y sobre todo la mala salud. Esas creencias que tu mente racional va a tratar de proteger porque estás configurado para ser así y eso se auto ejecuta. ¿Y por qué? Porque tu mente racional está creada para que tengas razón. Para demostrarte, aunque no tengas razón, en realidad demostrarte que tienes razón cuando dices que esto no se puede, que esto no es posible, que esto es imposible. No, no. Tú tienes que transformar esas creencias para que tu mente racional defienda esas nuevas creencias que dirán que tú puedes, que tú sabes y que tú lograrás todo lo que sueñas. Así que, ¿tú qué prefieres? ¿Ser feliz? ¿Tener la vida que mereces? ¿Disfrutar de quién has venido a ser? ¿O tener razón? Bienvenido al viaje hacia la transformación. Nos complace tenerte aquí mientras exploramos juntos el poder de nuestras creencias y cómo éstas moldean nuestra realidad. Como dijo Tony Robbins, nuestras creencias tienen un impacto profundo en nuestras vidas, determinando si alcanzamos nuestros sueños o nos quedamos estancados en la mediocridad. Pero no te preocupes, porque hoy comenzaremos a desafiar esas creencias limitantes y abrirnos paso hacia una vida llena de posibilidades y empoderamiento. Si te gusta este tipo de contenido, activa la campanita, dale like al video y suscríbete a nuestro canal. Recuerda, para resolver tus creencias limitantes, tendrás que dejar de tener razón en eso que esas creencias te hacen creer que tienes razón. Tendrás que aprender de quien tiene resultados en aquello que tú quieres lograr y pensar como esa gente. Pero tú te vas a defender y te vas a justificar y vas a creer que eso es mala suerte tuya y que los demás han logrado eso porque tienen suerte. Porque tú vas a defender tu configuración. Y si tú haces eso, no vas a cambiar tu vida. Vas a vivir en bucle toda la vida. ¿No te suena eso? No se repite todo igual siempre. Hagas lo que hagas, cambies lo que cambies. Estás dentro de un patrón, nutrido por creencias limitantes. Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Los seres humanos poseen la asombrosa capacidad de tomar cualquier experiencia de sus vidas y darle un significado que los debilite o que literalmente pueda salvarles la vida. Tony Robbins. A nadie le ha pasado de ir por la calle y de golpe encontrarte a ese amigo que hacía por lo menos 20 o 30 años que no veías. Y de golpe lo ves y te das cuenta de que parece que el tiempo no ha pasado. Habla de las mismas cosas, tiene los mismos problemas. Todo parece ser igual después de tanto tiempo e incluso de mirarle a la cara y verlo como que ha envejecido. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Están en el mismo lugar? Lo que ha pasado es que todas esas creencias limitantes siguen estando ahí. Nuestras creencias actúan como brújulas invisibles que nos orientan hacia resultados constructivos o destructivos. Organizan y categorizan todos nuestros pensamientos, creando un marco mediante el cual nuestro cerebro interpreta y navega por el mundo. Estas representaciones mentales nos permiten anticipar comportamientos en nuestro entorno e identificar patrones, siendo fundamentales para un aprendizaje eficiente y a menudo esenciales para nuestra supervivencia. El problema es que mucha gente cree que cuando hablamos de creencias hablamos de la cabeza. No, esto yo no lo creo, yo esto lo creo. Y no entienden que estamos hablando de las creencias del cuerpo. Lo que cree tu cuerpo es lo que vibra tu cuerpo y es lo que cree aquí. Por eso aquí hace falta un avatar. Entonces, no es lo que tú crees aquí. Es lo que tu cuerpo cree. Que es la vida que tienes, es el resultado de lo que tu cuerpo cree. Por eso hay que bajar al cuerpo lo que tú crees. El trabajo en las creencias limitantes es convencer a tu mente subconsciente para que cambies las creencias en tu cuerpo. Y vibre eso que te impulse a hacer eso. O sea, a ver, tú quieres muchas cosas aquí, lo tienes clarísimo. ¿Por qué no las logras? Porque las creencias no son tu voluntad. Son las creencias que tu cuerpo asumió como leyes. Por esto mismo es por lo que mucha gente, por ejemplo, fuma. Y ellos mentalmente quieren dejar de fumar. Les gustaría quitarse ese vicio. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene esa creencia instaurada y mientras el cuerpo lo tenga instaurado, la persona no va a poder dejar de fumar. Porque una dependencia también es una creencia. El cuerpo cree que depende de esa sustancia. A partir de esto te pregunto. ¿Cuáles crees que son las creencias implantadas en tu mente subconsciente? ¿Negativas o positivas? O mejor, podríamos decir, constructivas o destructivas para ti y lo que sueñas realizar en tu vida. Porque los resultados indeseables provienen de creencias limitantes y destructivas, ideas y patrones que se ocultan en nuestra mente subconsciente. Programaciones invisibles que no logramos detectar de forma consciente, que operan dirigiéndonos a crear la vida de la que soñamos escapar. Lo curioso es que al no verlo, al no saber cómo detectarlo, nos perjudica aún más haciéndonos creer que es cuestión de mala suerte o de factores externos a nosotros cuando no es así. No existe la mala suerte. No existe el destino. Existes tú con tus creencias y con tus patrones proyectándote hacia ese destino. Y lo que nos pasa es que a veces, en vez de hacer un acto de darnos cuenta de que esas creencias están en nosotros, es más fácil comenzar a decir que la culpa es del otro, que es que esto me pasa porque mis amigos son como son, porque mi padre me dijo, o por lo que sea. al final se trata de darte cuenta. Ahí está lo importante. No importa cuánto desees lograr algo o cuánto lo intentes, si no crees con certeza que lo lograrás, estarás desperdiciando energía en vano. Todo lo que logras en tu vida está basado en las creencias que tienes implantadas, ya que éstas pueden limitar tu potencial y llevarte el autosabotaje. Para alcanzar el éxito deseado, lo primero que debes hacer es analizar tus creencias sobre ti mismo, el dinero, la sociedad, la felicidad, el amor, los negocios y las finanzas. Estas creencias determinan lo que llegas a hacer en cada uno de estos aspectos. Lo fácil es poner excusas. Es mala suerte, es que yo tengo esta situación, es que en mi país, es que el momento en el que estamos cuando tenga tal cosa haré, es decir, siempre estamos poniendo excusas o tratando de culpar el exterior en lugar de agarrar y decir, a ver, ¿qué hay dentro de mí? ¡Ostras! Claro, porque lo que hay dentro de mí no me apetece nada removerlo. Reconocer que yo tengo la responsabilidad, que no la culpa, la responsabilidad, que es muy diferente a la culpa, de arreglar esto para convertirme en alguien mucho mejor cada día. Poner esa fuerza en mí en lugar de ponerla fuera o en los desvíos constantes es fundamental. Si no hacemos eso, es muy difícil reprogramar tu mente subconsciente porque para reprogramar esas creencias tienes primero que, o sea, para limpiar una porquería que hay en tu casa tienes que verla. Si no la quieres ver, ¿cómo la vas a barrer? ¿Cómo la vas a limpiar? Es exactamente lo mismo. Sería como, imagínate, por ejemplo, te pones a limpiar el polvo en tu casa, pero primero bajas un poco las persianas, te pones las gafas de sol y luego te vas a poner a limpiar el polvo. Si no lo ves, no lo vas a poder limpiar. Te sugiero que uses Origen para tu día a día, un lenguaje de autosugestión creado desde el arte ritual para convencer a tu mente subconsciente y reprogramarla cada día. Eso sí, tendrás que ser constante. Si todavía no estás en la formación online, puedes acceder desde nuestra web brusoleighton.com Mientras no das un paso que pueda impulsar tu vida de forma extraordinaria, te aconsejo al menos hacer un ejercicio diario que requerirá de un poco de voluntad por tu parte, solo un poco. Cada vez que detectes un pensamiento destructivo, de autosabotaje o de escasez en cualquier área de tu vida, anótalo en una libreta y reemplázalo inmediatamente por uno positivo. Para que esta nueva creencia se arraigue permanentemente en tu subconsciente, necesitas dos elementos fundamentales, repetición constante y un alto impacto emocional. Sin estas dos cosas, es muy difícil crear nuevas creencias. La mente subconsciente, que es tu sistema nervioso, que es quien maneja por ti esas creencias y toda la información en tu cuerpo, se reprograma a través del alto impacto emocional y la repetición. Por eso en los telediarios te repiten todas las noticias siempre y por eso hay alto impacto emocional. Te muestran, te demuestran en imágenes las desgracias del mundo todo el tiempo para que haya un impacto emocional, una consternación y mientras comes, mientras cenas, mientras desayunas te lo vas tragando porque saben cómo se maneja eso. Lo que pasa es que lo usan para tomar el poder sobre ti. Pero tú puedes usar esto al revés para empezar a reprogramar esas creencias que te permitan ser quien mereces ser y dejes de poner la atención fuera y te encargues de lo que hay dentro que es lo que crea tu realidad. La mente consciente es creativa, capaz de generar pensamientos positivos. En cambio, la mente subconsciente es estrictamente maquinal. Repite las mismas respuestas a las señales vitales una y otra vez para nuestra desgracia. Bruce Lipton La mente subconsciente posee un poder mucho mayor que la mente consciente multiplicada por millones. Aunque algunos menosprecian esta realidad, los resultados en sus vidas revelan quién está en error. Las creencias limitantes ejercen un impacto increíblemente destructivo en nuestras vidas. Todos albergamos una variedad de estas creencias surgidas de diversas fuentes y de nuestra interpretación personal del mundo. Nosotros descubrimos hace mucho tiempo cuando conocimos todo esto que el chamanismo funciona, que la publicidad vende, que los que manejan el planeta, todo eso que hacen funciona para una masa crítica porque usan el poder de la sugestión, el poder del arte al fin y al cabo de la representación para convencernos. Nos crean escenarios en donde nos convenzan de que eso está pasando porque cuando tú te convences a nivel emocional y a través de la repetición vas comprobando que eso funciona, que eso es así, es decir, que eso es normal, lo asumes como norma, lo asumes como realidad. Entonces, si tú quieres resolver esas creencias limitantes, tenemos formaciones como arte ritual u origen que te ayudan a hacerlo en el día a día, origen y arte ritual, es toda la filosofía que hay detrás, es una formación que son seis en una. Pero si no quieres, por lo menos, hay cuatro cosas que deberías tener en cuenta para empezar por ti mismo, por ti misma a desprogramar algunas creencias que te puedan estar impidiendo ser feliz. Para hacerlo por tu cuenta, solo tienes que seguir estos cuatro pasos. Primer paso, documenta la creencia limitante. Actúa como un detective y sigue el rastro de tus pensamientos y emociones para identificar las creencias limitantes que te frenan. Ponlas por escrito y enfócate en ellas directamente. Puede que te sorprenda la fuerza de cada creencia y las emociones que despiertan en ti. Segundo paso, reconoce que estas son creencias, no hechos. Este suele ser el paso más desafiante, interrogarte a ti mismo, ¿realmente tengo evidencia de que esto es cierto? ¿He experimentado suficientes situaciones para validar esta creencia como una verdad absoluta? Recuerda, no puedes llegar a conclusiones definitivas basándote únicamente en un número limitado de experiencias. Tercer paso, experimenta con una nueva creencia. Deja volar tu imaginación y adopta una creencia que esté en línea con tus objetivos. Por ejemplo, las dificultades financieras que enfrenté en el pasado me han enseñado valiosas lecciones, lo que me ha preparado por completo para manejar cualquier situación económica. Sumérgete realmente en esta nueva creencia y conecta con cómo se siente. Afirmar tu intención puede tener un impacto profundo. Cuarto paso, adopta acciones congruentes. Comportarte como si tu nueva creencia fuera una realidad. Si verdaderamente te identificas como alguien que se alimenta de forma saludable, ¿qué elegirías para tu lista de compras? Tomar medidas, incluso si son pequeñas, contribuirá a fortalecer tu nueva convicción. Date cuenta de cada paso que des en esa dirección. A veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es decidir qué creencias no te sirven y literalmente cambiar de opinión acerca de esas creencias. Joy Page. Ahora recuerda, estos cuatro pasos son una forma sencilla para empezar. Si quieres hacerlo profundamente, fórmate en arte ritual y vas a alucinar. Uno puede pensar que el dinero le puede ayudar. en la vida pero por una mala experiencia que hayas podido tener en el pasado, en tu cuerpo está grabado que el dinero está asociado a algo negativo. Entonces, tú puedes estar pensando hoy qué mal, podría estar mucho mejor si tuviera más dinero, pero tu cuerpo tiene una creencia de miedo y hace que todo eso no se manifieste porque al final si tú no lo vas a vibrar, si tú cuando quieres traer abundancia a tu vida empiezas a entrar en miedo, está claro que no va, no va un pensamiento con un sentir, con una emoción que tú estás emanando. Así que recuerda, las creencias ejercen una influencia profundamente arraigada en nuestras vidas, dando forma a nuestra percepción del mundo y a nuestras experiencias cotidianas. Actúan como filtros a través de los cuales interpretamos la realidad que nos rodea y pueden determinar nuestras decisiones, acciones y resultados. Es crucial reconocer el poder que tienen sobre nosotros y comprender cómo pueden tanto limitarnos como liberarnos. Al identificar y cuestionar nuestras creencias limitantes, abrimos la puerta a un cambio transformador. Al desafiar las narrativas autoimpuestas que nos dicen lo que podemos y no podemos lograr, comenzamos a liberar nuestro potencial. Al reemplazar estas creencias restrictivas por aquellas que nos empoderan y nos impulsan hacia adelante, podemos cultivar una mentalidad de crecimiento y alcanzar nuevos niveles de éxito y realización en todas las áreas de nuestras vidas. Este proceso de cambio de creencias no es fácil ni rápido, pero es fundamental para nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar emocional. Requiere de autoconciencia, autodisciplina y un compromiso continuo con el autoaprendizaje y el desarrollo personal. Sin embargo, los beneficios de liberarnos de las cadenas de nuestras creencias limitantes y abrazar una perspectiva más amplia y positiva de nosotros mismos y del mundo que nos rodea son invaluables. Nos permite vivir con mayor autenticidad, valentía y alegría y nos capacita para crear la vida que realmente deseamos vivir. Y al final de este viaje queremos agradecerte por unirte a nosotros en este proceso de autodescubrimiento y crecimiento. Esperamos que hayas encontrado inspiración y motivación para comenzar a cuestionar tus propias creencias y adoptar aquellas que te permitan alcanzar tu máximo potencial. Te deseamos todo lo mejor en tu camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Si te gustó el video te invito a darle like, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario. Hasta la próxima vez y que el camino hacia tus nuevas creencias esté lleno de luz y aprendizajes. ¡Gracias!